¡Todos somos indis! ¡Todos somos indis! ¡Todos somos indis! ¡Todos somos indis! ¿Dónde va de ida este gobierno? Si es sabio, va a escuchar las opiniones y recomendaciones de cada uno de ustedes hermanos presentes. Primero, del respeto a la constitución de todos los bolivianos. El respeto a la naturaleza. El respeto al derecho de disentir. Empecemos por nosotros mismos a liberarnos de la mente hermanos. ¡Es de la verdad! ¡Es de la verdad! ¡Es de la verdad! ¡Es de la verdad! ¡Es de la verdad!